Nos encontramos con Isabel en Margaría, estamos en el Centro de Educación Física, es la directora y bueno, estamos, decíamos, hoy en este lugar físico, pero se está comenzando con este proyecto tan anhelado, después de 25 años que tiene de funcionamiento el centro aquí en nuestra ciudad. Buen día. Buen día. Sí, 26. 26. 26 y realmente sí, siempre fue un anhelo, nunca se dieron las condiciones. Y bueno, el año pasado nos acercamos a la municipalidad, tuvimos realmente una respuesta y bueno, y ahora estamos caminando un sueño que veníamos anhelando hacía muchos años. Bien. ¿Dónde va a estar ubicado? ¿Cómo es el proyecto? Mirá, en un principio yo me acerqué al Intendente Príncipe como para pedirle que nos ayude, nos dé una mano, nos dé la posibilidad de ver qué podíamos hacer con algún terreno. Y ellos justamente disponían de un terreno municipal que ya lo tenían más o menos visto como para hacer algún trabajo en cuanto al desarrollo deportivo. Entonces se encajaba todo. El predio está en el barrio Guadalupe, el gran conocido nuestro como el barrio Guadalupe que realmente tiene una pueblada terrible y que hacia aquel lado generalmente se está, como vos sabés, se está agrandando el pueblo, se está desarrollando. Así que nos pareció bárbaro. Estaría entre las calles de Tanilado López y Mitre, en esa esquina, tendríamos el Centro de Educación Física. Con todo un proyecto para la manzana que realmente es muy interesante. Bien. Se va a comenzar con una cuestión de oficinas, administrativo. Imagino que después el proyecto más ambicioso es que también se puedan tener algunos espacios, bueno, para obviamente practicar deporte. Bueno, la idea, nosotros cuando nos acercamos, ya había desde la municipalidad una idea de hacer un polideportivo ahí. Un polideportivo sería para nosotros un playón donde vos podés desarrollar fútbol, bola y básquet, handball. Cuando el intendente me presenta esta posibilidad, que es un playón que con gestión municipal se gestionó directamente sobre la Nación, y me posibilitó la idea de, me tiró la idea de hacer dentro de ese mismo predio el Centro de Educación Física. Entonces, por supuesto, ni siquiera lo pensamos, lo hablamos con el grupo de profesores del centro, estaban todos, no que contentos, súper contentos. Y ahora lo que está empezando, no es la parte de oficinas, sino con lo que hemos comenzado ha sido con la parte de playón, que es lo primero que vamos a realizar de manera tal de que ni bien empiecen las clases, si podemos comenzar con el desarrollo de las clases en turno contrario, en ese predio ya lo comenzaríamos. ¿Todo va a ser con el aporte municipal o va a haber otro tipo de aporte? ¿Se va a ir gestionando a medida, obviamente, que vayan avanzando las obras? Mirá, la cuestión viene así, el playón, como yo te decía, es una gestión de la municipalidad con la Nación, así que de ahí son aportes de la Nación. Y en cuanto al edificio, que va a la parte administrativa del Centro de Educación Física, que va a contar con dirección, vicedirección, sala de profesores, secretaría, un Zoom de buenas dimensiones como para hacer gimnasia adentro y demás, baños y demás, sanitarios, cocina, depósito, en fin. Realmente es un emprendimiento que nosotros estamos agradecidos con el Intendente por la gestión. Esa parte se va a hacer con fondos del FAE y con fondos propios de la Municipalidad. Porque vos viste que cuando se comenzó con esta idea, tenía un costo y hoy por hoy los costos no dan. Pero bueno, respetando eso, el Intendente nos ha dicho que nos quedemos tranquilos, que todo aquello que el FAE no lo pueda cubrir, la gestión de la Intendencia se va a hacer cargo de esto. Así que no te puedo decir la alegría que tenemos realmente de tener una casa, de sentir que uno tiene otra vez un lugar propio, que uno pueda de ahí en más realizar sus propios proyectos, porque la idea es comenzar con este playón, pero después ir viendo de concretar una mini pista de atletismo, unas canchas de fútbol, canchas de vole, en fin. Buscarle la forma de desarrollarlo y sobre todo lo que uno pretende y que fue lo primero que hablamos desde la Intendencia, es que el barrio se apropie de las instalaciones. O sea, que no sea solamente para la parte de escolaridad, es lo principal. O sea, si realmente se hace para que realmente las escuelas hagan uso. Tanto nosotros como escuela primaria, como también las escuelas secundarias que van a tener el espacio, que en el caso de que necesiten un lugar, pues viste que hoy por hoy las escuelas secundarias tienen un grupo en un lado, un grupo en Argentina, un grupo en Central, un grupo en el rugby. De hecho, utilizan espacios públicos como el paseo parque para dar las clases de gimnasia en muchas escuelas. Exacto. Entonces la idea era también desde la Intendencia que se junte toda esa parte de escolaridad en un lugar que sea común, donde no solamente la escuela lo pueda utilizar la escuela primaria, sino la secundaria, y de ahí salir hacia el barrio para que el barrio también lo pueda utilizar y se apropie. Es más, tenemos un compromiso con el Intendente de que nosotros, si hay alguna actividad que el barrio quiere realizar dentro del polideportivo, nosotros le brindemos todas las condiciones como para que las actividades se puedan desarrollar, ya sea un torneo barrial o lo que se le ocurra, o una reunión de una vecinal. Me parece bárbaro porque en realidad lo que buscamos es que la escuela esté en interacción con el barrio, que es el que en realidad facilita a los agentes para que se puedan desarrollar las actividades, ¿no? Isa, vamos a contar un poquito, porque nosotros hablamos siempre del Centro de Educación Física, y hay tal vez personas que no saben cómo es el funcionamiento, porque es un poquito, y con este proyecto aún más, como una institución más de la localidad, pero que trabaja coordinadamente con escuelas, entonces a veces se confunde un poco la tarea específica que realiza. Sí, yo te agradezco esta posibilidad, porque hay mucha gente que dice, Isabel es directora, y creen que soy directora de una de las escuelas, y en realidad nosotros somos una institución aparte. Nuestra institución está conformada por 9 docentes que tienen 9 cargos de Educación Física en las diferentes escuelas, en San Carlos Norte, en San Carlos Sur, y acá en San Carlos Centro, en los dos jardines, en el Jardín 254, en el Jardín 85, en la Escuela Mariano Moreno y en la Escuela Sarmiento. Tenemos también horas con docentes trabajando en la Escuela 2040, en la Escuela Especial, o sea que realmente nuestro campo de acción es muy grande. Todos esos docentes dependen directamente de la dirección del Centro de Educación Física. Un Centro de Educación Física debería tener un espacio, que es lo que gracias a Dios vamos a tener, donde ahí mismo uniremos todas las actividades. Los chicos de 1º o 3º grado trabajan en la escuela, en el turno. En cambio, los chicos de 4º o 7º grado desarrollan las actividades en el centro. Nuestro centro no tenía un lugar físico más allá de la gentileza que ha tenido el Club Central, de darnos un lugar que compartimos con otros grupos de trabajo, pero teníamos otros grupos que trabajaban en la vecinal, otros trabajaban en la cancha de central, otros trabajaban en argentino. Entonces, realmente no había una supervisión, ni siquiera, no podíamos terminar de tener unas actividades coordinadas. Cuando hacíamos actividades coordinadas, lo hacíamos en central, pero vivíamos separados y perdíamos un poco esto de identidad. Ahora vamos a tener un lugar propio, no solamente para las actividades de contraturnos, sino para las actividades en vida de la naturaleza. Las actividades de colonia, yo te recuerdo que este año el Centro de Educación Física coordina la colonia de San Carlos Centro, la colonia de San Carlos Norte y la colonia de San Carlos Sur. 500 alumnos, 20 docentes. Y todo eso la gente cree que está todo en el aire y sin embargo hay una coordinación, nosotros tenemos una currícula igual que las escuelas y bueno, cada uno, cada docente trabaja con sus cargos y brinda también la posibilidad de que en el día de mañana tengamos también actividades extracurriculares como ya este año ocurrió y el año pasado con el proyecto provincial de natación donde los chicos de quinto grado desarrollan actividades durante el invierno en Atlantis y los mejores exponentes de esos quinto grado hacen una actividad extracurricular en el SET. Como verás, nuestra institución abarca un montón de cosas, un montón de instituciones, tocamos en un montón de lados y desde esta dirección lo que hacemos es tratar de brindar todas las posibilidades para que todas las actividades salgan en forma coordinada y de la mejor manera posible. Realmente estamos muy agradecidos por el apoyo desde la municipalidad porque no lo hubiéramos podido concretar nunca. Porque, digamos, ustedes son una institución pero no tienen socios o cómo solventan, digamos, esta institución. No, nosotros lo único que tenemos es el gasto de funcionamiento que es lo mismo que llegan a las escuelas. Es más, nuestro centro no cuenta con una asociación cooperadora, lo que quiere decir que a partir de que tengamos un lugar físico para trabajar vamos a armar una asociación cooperadora para que a partir de ahí también se hagan trabajos como hacen cualquier asociación cooperadora de las escuelas donde hay que, bueno, faltan alimentos, se hace una rifa, se vende pollo. Bueno, nosotros no contábamos con eso porque realmente la gente no entendía que éramos nosotros, ¿me entendés? O sea, por ahí la gente necesita decir, acá está el centro de educación física y lo está viendo. Cuando hasta ahora éramos dos oficinas metidos dentro de un club y vos perdés identidad. Bueno, a partir de ahora van a poder decir, acá trabaja tal profe, acá vengo yo a hacer educación física, acá va a venir mi manito el año que viene, ¿me entendés? Entonces, todo esto va a generar un montón de posibilidades de trabajo que hasta ahora la veníamos haciendo pero siempre un poco en la oscuridad, ¿no? Si cabe un poco la expresión. Lo que no quiere decir que desde la escuela nunca hayan reconocido nuestra actividad. La escuela tenía muy claro cuáles eran las actividades que hacíamos nosotros y trabajábamos muy en coordinación con la escuela porque dependemos de ella. Los alumnos no son nuestros sino que son de la escuela. Pero siempre faltaba esto de decir, bueno, hoy estamos acá. Y también hay una realidad porque tenemos en San Carlos una generación de profesores de educación física muy jóvenes. Hay muchos chicos que han estudiado esta carrera, que se han formado, que se han recibido y por suerte, bueno, a todos se les está buscando un lugar y todos tienen la posibilidad de ejercer su profesión, de hacerlo en su ciudad y a través también de este centro. Sí. Lo bueno es que el centro de educación física a toda esta gente le da cabida. Gracias a Dios el centro no solamente trabaja en la comunidad, sino que nuestros profesores estuvieron todo este tiempo trabajando para las Olimpiadas Santa Fecinas, lo que hace que se produzcan relevamientos de cargo con bastante asiduidad porque viste que hay muchos torneos de bola, de básquet, de fútbol, de handball, de atletismo. El Ministerio de Educación de la provincia pide a nuestros docentes que ayuden, ya sea en la parte de organización, en la parte de arbitraje, lo que genera un montón de relevamiento de cargo. Bueno, eso hace también de que todos estos docentes que vos decís tengan la posibilidad de ir sumando antigüedad en todos estos cargos. Y gracias a Dios el año pasado hemos trabajado muy bien en coordinación, los profes tienen una predisposición terrible, trabajan muy bien, están muy dispuestos a trabajar y a veces lo que nos costaba trabajo en la coordinación con estos docentes era que tenían que ir a trabajar a un lugar, después se iban a otro lugar, después iban a otro lugar. Ahora los vamos a tener a todos en el mismo lugar, los vamos a poder orientar al estar todos en un mismo lugar, al tener una dirección que va a estar todo el tiempo presente en los distintos lugares de trabajo porque vamos a estar en un solo lugar. Y realmente también lo que estamos peleando es para estos docentes que se acerquen para buscar actividades que estén con la comunidad y sean extracurriculares para que también ellos tengan, como vos decís, un lugar dentro de esta actividad física que es tan importante para el desarrollo pero de nuestra adolescencia, de nuestros chicos. Gracias a Dios, vos viste que la educación física está muy bien vista. Todo el mundo está haciendo actividad física, todo el mundo busca. Y bueno, lo que queremos es tratar de que ese sea un núcleo de desarrollo en cuanto a actividades físicas. Por eso, no voy a cansarme de decirle que agradezco mucho la gestión que ha hecho el Intendente Príncipe porque sin el apoyo de la municipalidad esto no hubiera podido llegar a buen puerto. Las últimas dos, ¿cuántos profesores dependen hoy del Centro de Educación Física y para cuándo tienen planificado, bueno, obviamente concretar esta hora? ¿Cuáles son los plazos aproximados? Mira, en cuanto a la cantidad de docentes, nuestro Centro de Educación Física cuenta con nueve docentes, dos secretarios y un director. Lo que nos estaría faltando es un vice-director que está ahí a las vueltas, pues una cuestión administrativa, viene desde Cosos, desde Santa Fe, pero estamos con esta cantidad. Y tenemos, en cuanto al edificio, nuestra prioridad en una reunión con el Intendente fue decirle, por favor, háganos el playón primero porque lo que nos interesa es tener un lugar como para comenzar a trabajar. El playón aparentemente estaría concretado para los primeros días de marzo, lo que nos daría la posibilidad de arrancar con las actividades extracurriculares de contraturno. En cuanto al edificio, vos viste que dependemos, no llueve toda la semana, no llueve, se consiguen los materiales, no se consiguen, pero tenemos una fecha estipulada que estaría entre mayo y julio, dependiendo de todas estas variables que yo te digo. Que realmente a nosotros lo que más nos interesa es poder comenzar con las actividades dentro del playón. Y después una vez que tengamos lo otro, bueno, cuando lo tengamos haremos la mejor inauguración, tiraremos cuetes, tiraremos... Porque realmente va a ser un momento muy importante para nosotros, pero nos interesa empezar a hablar de pertenencia, empezar a hablar de comenzar en el lugar para que los chicos, para que el barrio, para que los padres, para que todo el mundo entienda de que ese va a ser nuestro lugar de clases a partir de este 2015. Bien, muchas gracias, Isabel. Gracias a vos por haber venido. Muy bien. Gracias.